Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de ventas con Delphi XC4, XC7 y Firebird que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces aquí ya en el video pasado habíamos visto en la parte de la zona del formulario principal probar formulario y veíamos que nuestro formulario de acceso está trabajando bien pero ve, que pasa, que cuando nosotros queremos asociar de una vez tanto el formulario que se cargue aquí porque no queremos que acá se carguen una serie de formularios, sino queremos que se cargue un formulario específico y también que pueda, si como no, aquí en este caso si se puede, que puedan haber varios usuarios y que aquí a un formulario específico le pudiéramos permitir incluir, modificar, eliminar, consultar e imprimir estos permisos bien, como ya vemos que esto funciona para nuestro único registro que tenemos vamos a ponerlo a trabajar para más de un formulario pero para ello debemos hacer varias modificaciones y quizás no todas en este video número 70 vamos a tratar de hacer la mayoría vamos a tener que reorganizar el código porque lo más importante acá es que pueda quedar esto lo más optimizado posible muy bien en primer lugar lo que tenemos que hacer es antes de quitar este código que está aquí en el botón uno clic debemos crear nuestra acción ok vamos a crearnos una acción vamos aquí a acciones en la parte de seguridad vamos a crear una nueva acción que vamos a llamar en el caption control de accesos vamos a colocarle como nombre mira ve aquí teníamos a modificar password vamos a tratar de que sea de la misma manera ac seguridad modificar password la copiamos la pasamos para acá y en el name le colocamos control b ac de la acción seguridad por la parte del menú y luego control acceso vamos a llamarlo así control acceso ya nos faltaría el image index vamos a colocarle a ver a ver lo que tenga que ver con seguridad aquí el desconectar tiene el icono de desconectar aquí es el 8 y acá control de accesos el image index es el 7 vamos a colocarle así ah mira ve aquí tenemos un icono que nos puede servir control de seguridad con un candadito entonces este esta opción de la acción la pasamos aquí arriba seguridad y la soltamos acá no la podemos soltar aquí abajo sino entre perfil aquí la tenemos extraño aquí esta partecita del icono de perfil de todas maneras vamos a modificarlo ahorita subimos entonces a perfil aquí nos viene a modificar password y nos queda control de acceso perfil image index 14 image index 14 y aquí la tenemos en image index 3 bueno aquí cambiamos el image index a 3 listo ya lo tenemos igual y aquí en control de accesos vamos a darle doble clic acá tenemos entonces la zona donde vamos a codificar para pegar lo que tenemos en el mismo FRM principal pero en la parte de probar formulario en el clic este que está aquí esta parte control x nos la llevamos hacia aquí donde colocamos las dos barritas pegamos y allí lo tenemos ahí el debería llamar entonces a la parte de como colocamos aquí control de accesos vamos entonces a quitar este botón porque ya no hace falta guardamos nota algo cibernauta hemos añadido otra acción esto significa que debemos añadir otra opción de menú otro permiso para cada uno de los usuarios entonces eso es lo que vamos a tomar en cuenta en una optimización futura que viene por allí para que esto pueda quedar bien pero como no queremos perder la idea de lo que estamos haciendo ok y no volvernos atrás porque vamos a hacer una optimización general de algunas cositas que estoy apuntando que me están quedando por allí pendientes vamos entonces a hacer lo siguiente ve lo que tengo aquí en FRM accesos en la parte del código esta partecita que ves aquí este código lo voy a pasar ahora al formulario base ok porque yo quiero que eso quede activo no solamente para este formulario sino para todos los formularios que se generen a partir de ahora entonces eso es ya un avance tenemos que abrir entonces aquí open el formulario base aquí nos colocamos aquí en la parte de aquí el evento es un show del formulario base aquí lo tenemos mira ve aquí en el formulario base vamos a quitar este begin y pegamos ven ve que él me toma aquí a toolbutton1 visible y me da las opciones pero no tengo todavía ni a permiso ok ni tengo a t-usuario entonces bueno voy a file useunit y le digo usuario le doy aquí y ya lo tengo listo acá obviamente tengo que quitar el inherited este que tengo acá porque esto sale con lo que corresponde a la herencia que viene de el formulario base pero siendo este el formulario base aquí no hace falta ahora ve lo que tengo aquí en usuario en esta zona de acá mire ve en el get permiso esta zona de aquí hasta el if reader control c lo voy a pasar a fm acceso ve que aquí ya en el show ok que tenía aquí me pasé esto para acá para el show del fm base ahora lo que si va aquí en este show es lo siguiente recuerda que después del begin viene el inherited ok entonces pegamos aquí después del begin viene el inherited inherited ya esto poco a poco le vas a ir viendo la lógica a ver no necesitamos aquí permiso pero si necesitamos esta variable que está acá este db connection db command create command ok todo esto lo necesitamos esto está en usuario en la parte de el uses dbx command aquí vamos a tomarnos el uses dbx command acá coma o lo puedo poner por aquí también ahí guarde guarde aquí no voy a verificar si está conectado o no esto no va lo demás sí solo que debemos cambiar el select y ahora ve lo que vamos a hacer aquí con el select necesito solamente recuperar el campo formulario pero le voy a indicar en el select que es select this thing y aquí ahora le paso formulario formulario disculpa from acciones ok ya ve aquí no necesito ok aquí no necesito un word nada de eso sino nada más select distinct formulario from acciones aquí tengo el reader command punto execute query aquí entonces si tendría que colocar en vez de un if un while porque quiero recorrer todo esto aquí iría un do a ver me falta aquí un end y aquí iría un begin y un end aquí begin y end aquí dentro si voy a colocar si ven nota acá voy a colocar vean lo que he venido persiguiendo mi dbcombo que sería en este caso dcb formulario ok vamos vamos allí dcb formulario y la propiedad va a ser punto items vamos a ver items aquí la tengo punto add y aquí le voy a pasar lo siguiente mira reader punto value corchete que abre corchete que cierra primera ocurrencia punto get ansi string a ver el puntico para el get ansi string este el get ansi string déjame revisar la sintaxis ansi string porque es probable que este punto y como aquí get ansi string si no lo está tomando reader punto value el valor cero punto get ansi string que de todas maneras esto lo vamos a probar a partir del video 71 y nos va a dar quizás algunos errores pero vamos a corregirlos ok vamos a quedar entonces hasta aquí cibernota vamos a verificar que todo esto esté bien con el project compile ventas tenemos dos sugerencias y tres warnings pero cero errores entonces hasta los momentos esta modificación que hemos hecho está bien vamos a continuar entonces en el video número 71 realizando los primeros test y corrigiendo los posibles errores que puedan haber te mando un abrazo y nos vemos en el video 71 de este curso hasta entonces Gracias por ver el video.